Hola, mis niñas lindas, hermosas, a todos mis amores lindos y bellos, que ayer hicieron chats y no se le pudo leer. Ayer era febrero 2 en el directo. Así es que hoy estamos aquí para hacerles sus lecturas correspondientes, ¿ok? Vamos a ver, voy a empezar con a Sánchez. A Sánchez pregunta, mi amor hermosa, qué alegría verte de nuevo. Ay, mi amor linda. Santiago es de Scorpio, ¿se acercará? Yo soy Capricornio. Vamos a ver, Manny. A Sánchez, vamos a ver si Santiago se va a acercar a ti. Vamos a ver, mi amor linda, vamos a ver. Quiero recordarles a todos que hoy voy a tener un directo en la noche. Espero que todos estén para entrar al directo. Ahí estaré yo otra vez, continuando con el ritual, el ritual San Valentín, ¿ok? Para el Día del Amor. Así es que, bueno, nada más era un anuncio antes de empezar con a Sánchez. Vamos a ver, mi amor. Tú pagaste un verde, ¿verdad? Es un sí o un no. Sí, van a haber avances. Claro que sí, mami. Van a haber avances, él se acercará. Así es que estate tranquila, que hay sentimientos, mamá. Hay avances. Felicidades. Erika Hurtado Castro. Ella pregunta, ella apagó un amarillo y dice, Judy Bella, volví a ver a mi amigo Luis. Estuvo nervioso, pero no sé si se alegró. Habrá pronto otro encuentro cariñoso con él. Debo llamarlo o espero. Dios te bendiga siempre, cariño, desde Perú. Felicidades, mami. Gracias. Bendiciones para ti también. Vamos a ver, tú pregunta por Santiago. Oh, por tu amigo Luis. Perdón, perdón, perdón. Luis, Luis. Erika Hurtado Castro pregunta por Luis. Vamos a ver, mi amor linda. Wow, esta se volteó. Claro que sí, claro que sí. Va a venir otro encuentro cariñoso, como tú dices, con firmeza. Ok, con mucha firmeza. Vamos a ver ahora en cuánto, mami. Vamos a ver. A mí me muestra aquí a uno, dos, tres, cuatro. Pueden ser cuatro días o cuatro semanas. No creo que sean cuatro meses. Ok, mami. Cuatro. Aquí hay un cuatro antes del mago. Así es que es un cuatro con firmeza. A echarle ganas y a ponerla fe en alta. Ok. Un besito, mami. Yesslyn Iglesia, mi muchacha hermosa. Mami Judy, en general, ¿cómo ves todo? Un besote y bendiciones para ti. Se te extraña mucho. Ay, mami linda, tan bella, mi muchachita. Yo también te extraño mucho, mami. Siempre estoy pensando en ti, Yesslyn. Siempre pido a ti en mis oraciones, en mis peticiones, mami. Vamos a ver en todo, ¿verdad, mami? Tú quieres saber. Vamos a ver. En general, ¿qué viene para Yesslyn? Te voy a tirar cuatro cartitas en el amor, cuatro cartitas en lo económico y cuatro cartitas en la salud. Yo no hago la salud, pero ahí te voy a decir nada más en general, cómo veo todo, ¿ok? Si no veo algo que está bien, entonces te digo nada más que te vaya a chequear un doctor porque no soy doctora. No puedo dar ningún tipo de prognóstico ni de resultados, ¿ok, mami? Bueno, vamos a ver. Yesslyn Iglesia en todo. Primera tres líneas en el amor. La primera línea, perdón, en el amor. La primera línea es en el amor, ¿verdad, mami? Ok, vamos a ver. La primera línea es en lo económico, dinero, económico, trabajo. Ok. Y lo último en la salud. Bueno, en la salud te veo que estás bien. Vas a, si cualquier situación que estés pasando, algún cambio hormonal, que no te sientes tal vez muy bien, o eso viene un cambio, un cambio para avanzar por medio de un doctor. Te voy a ver chequeándote en los doctores. Eso no quiere decir que estás malo. Eso no se hace chequeo porque no se siente bien. En el dinero. Aquí yo veo que has pasado en el pasado una etapa un poco difícil. Te viste muy trancada o muy cerrada con el dinero. Veo que ahora tienes más tranquilidad. Te viene con firmeza, un desahogo, pero ten cuidado. Ok. Te veo aquí como que te dan trabajo, pero después como que algo pasa que te tienes que ir o lo dejas. Así es que yo pienso que esto del trabajo, vamos a ver por qué te salió la torre. Porque ese trabajo, después que lo consigues con firmeza y que te va a gustar mucho, lo tienes que dejar. Porque te van a dar muchas dudas. Vamos a ver por qué. ¿Por qué te van a dar dudas? Te va a dar dudas por algo que no te va a hacer sentir bien, como que no te vas a sentir a gusto en ese trabajo. Ok, mami. Así es que elige tu trabajo bien antes de entrar porque lo vas a tener que dejar. Pero yo te veo estabilidad. Te veo que al... Porque esta carta es muy positiva. Ok. Te veo nuevos avances. Yo pienso que algún día te vas a querer mover. Como que te veo, como que te va a querer mover, tal vez no de ciudad, pero tal vez como de lugar o de casa. Como que te veo aquí una mudanza por trabajo. O por eso lo vas a tener que dejar porque te ves muy lejos. Algo así, mami, tú sabrás. En el amor, yo veo que te enamoraste una vez, te sentiste muy identificada con una relación. Incluso ahora mismo, tú piensas mucho en esa persona y tú piensas que te conectaste mucho con esa persona. Pero yo no veo avances. Aquí hay muchas negatividades. Pero te veo avanzar con una nueva persona. Que viene una nueva persona, tal vez un poquito mayor que tú. Es una persona que está pasando ahora mismo por situaciones de divorcios, tal vez. Ok, mami. Así es que es una relación. Él viene también de una relación donde tal vez terminó o está lidiando con una persona. Es una situación así. Pero no es feliz. Ok. Una persona que puede ser un poquito mayor que tú. Ok, mami. Bueno. Vamos a ver ahora. Mami, un beso. Elizabeth Lara. Quiero saber si mi relación nueva tiene algún futuro. Y si no hay otra persona. Yo soy Virgo y él es Scorpio. Ok. Elizabeth Lara. Mi amor. Te voy a leer. Te voy a tirar dos cartas nada más. Vamos a ver si esa relación con la cual tú tienes no me das nombre. Pero él es Scorpio. Tú eres Virgo y él es Scorpio. Elizabeth Lara. Tú eres nueva. Bienvenido al canal, mami. Espero que te hayas suscrito. Yo, este, si viene alguien nuevo, otra persona, vamos a ver si sale. Yo te voy a decir lo que viene con esta persona con la cual tú estás, Virgo y Scorpio. Vamos a ver. Aquí hay muchas dudas para seguir adelante. Tú tienes tus dudas sobre esta persona. Ok. Yo veo que aquí han habido distanciamiento, han habido situaciones. Sí, mami. Esta persona a veces se te aleja y es por otra persona. Yo veo que aquí tú puedes avanzar con esta persona, pero vuelven otra vez a caer en lo mismo. Yo veo que tú vas a encontrar una persona, claro que sí, que te va a gustar mucho. Es una persona que tal vez también es un poquito mayor que tú. Ok, lo vas a conocer y va a ser una relación que tal vez puede ser a distancia. Pero te va a identificar mucho y te va a conectar mucho con esta persona. Un beso, mi amor. Silvina Artetips. Vamos a ver. Hola, Judy. Soy Leo. Si me comunico con Franco, va a estar todo bien. Le atraigo algo. Año que no lo veo. Y en respecto a mi viaje, conoceré a alguien. Vamos a ver, Silvina. Mami linda, yo no sé si te puedo dar tanto con una naranja, pero vamos a ver lo que te sale. Vamos a ver. Tú quieres saber con Leo. Si tú te comunicas con él, cómo él lo va a tomar, ¿verdad? Si todavía le atraes años sin verlo, ¿verdad? A Leo. Bueno. Tú eres Leo. Tú eres Leo. Ok. Vamos a ver, Silvina. Vamos a ver, Mami, lo que te sale. Ok. Él es Franco. Se llama Franco. Aquí hay dudas. Tú tienes dudas como de un encuentro con esta persona. Como que tú no sabes la pregunta que estás haciendo, ¿verdad? Tú no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. La relación de ustedes terminó por otra persona. Aquí parece que hay una convivencia, él con esta persona o un matrimonio. Yo creo que esta persona piensa en ti a veces, pero sabe que no tiene la posibilidad de poder estar contigo en una relación. Y eso es lo que tú buscas. Aquí podría ser que sí puede haber un reencuentro. Si tú te comunicas, no va a pasar nada. Él te va a tomar la llamada y todo, pero se aleja otra vez. Él se aleja otra vez. Él está pasando por situaciones con su pareja. Ok. Y veo que a veces quiere estar mejor solo. Así es que tú podrías llamar y todo. Y en el momento él te va a aceptar la llamada, pero después vuelve y se aleja. Así es que tú eres la que sabe, mami. Con respecto a tu viaje, vamos a tirarte una cartita. Con respecto a mi viaje, conoceré a alguien. Una cartita, mami. Vamos a ver. El consejo que te iba a dar, te lo voy a dar con esta. Ok. Del viaje. Vamos a ver. Claro que sí. Te va a ir bien. Ok, mami. Te va a ir muy bien. Claro que sí. Vas a conocer a alguien nuevo. Claro que sí, mami. Claro que sí. Vas a conocer a alguien nuevo y se van a conectar muchísimo. Ok, mi amor. Vamos a ver ahora. Me voy con... Besito, mami. Suerte. Diana Veras. Hola, Judy. Me gustaría saber si habrá posibilidad de verme con Che Inis Virgo para San Valentín. Yo soy Diana de Géminis. Gracias, bella. Tú eres nueva, mami. Ven, ven... Ay, ay, ay. La lengua, la lengua. Bienvenida al canal. Gracias por tu pregunta. Vamos a ver. Si tú te vas a ver con Che Inis. Él es Virgo. O ella, no sé. Che Inis. Para San Valentín. Si te vas a ver con esta persona. Vamos a ver. ¿Alguien de tu pasado? Si es alguien de tu pasado, sí. Es un sí rotundo. Puede ser que hayan comunicaciones. Esta persona se lo está pensando. Pero muy probable un 80% de que se te hable. Es por las dudas que te digo el 80%. Porque esta es una carta que muestra cuando no sabes si debe o no. O tú también. Aquí hay un sentimiento como de que si quieres, si puedo o no. Yo creo que si se lanzan, sí se da bien. Pero aquí hay una todavía, un 20% que está ahí, más o menos. Yo diría que sí, mami. La respuesta es un sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Paula. Hola, Cristian David. ¿Quiere a futuro firmar, formar familia o solo quiere aventura? Y continuar con su matrimonio aunque no sea feliz. Vamos a ver. Es una relación de tres. Vamos a ver qué es lo que quiere Cristian. ¿Verdad, mami? Tú quieres saber qué es lo que quiere Cristian. Seguir con su familia y tener una aventura contigo. ¿Verdad? O realmente está serio contigo, mami. Vamos a ver. Él se siente bien contigo y quiere como avanzar. Ok, vamos a ver. Quiere avanzar. Tú le das mucha tranquilidad. Lo hace sentir bien. Esta persona ve muchos obstáculos. No sé si es que él está lejos también. ¿Ustedes viven lejos? No sé. Aquí me sale como que es una persona que vive a distancia. Y esta persona también le gusta mucho lo nuevo. Le gusta como variar con aventurillas, como tú dices. Es una persona que no está pensando ahora mismo en una, lo que tú quieres, en una relación estable. Pueden haber comunicaciones y con firmeza la relación se puede dar, pero tienes que poner mucha fe. Y es una relación que puede ser difícil. Se puede tornar un tanto difícil. Ok, mami. No va a ser fácil. No se te va a tornar fácil. Aquí esta persona tiene muchos bloqueos emocionales. Está pasando tal vez por un divorcio. O una separación. O está pensando hacerlo. Es una persona que necesita primero sanar y cerrar ciclos. Pero sí, ustedes pudieran hacer algo en el futuro. Claro que sí. Pero no ahora. Tiene que dar un espacio y tratarlo. Trátalo. Pero es una persona que le gustan mucho las aventuras. Tiene que tener eso en mente también. Sí, es una persona que tú le gustas mucho, pero no quiere una... Ahora mismo él no está listo para un compromiso como el que tú quieres, tal vez. Ok, mami. Bueno, un besito. Jo Josefine Guzmán. Guzmán. Hola corazón, por favor dime si mi ex, Luis Cáncer, piensa en volver conmigo. O no vuelve, soy Géminis. Gracias. Tú eres nueva, bienvenida al canal. Vamos a ver. Jo Josefine Guzmán. Tú quieres saber si tu ex, Luis de Cáncer, piensa en volver. Vamos a ver. No. No. No piensa en este momento volver. No te están diciendo definitivamente que no. Ahora mismo, muchas dudas, no. La respuesta es no, mami. Y ni siquiera te voy a dar tiempo porque para qué. Mira, él quiere avanzar, pero se retrocede. Retrocede. Y no quiere cambios en este momento. Yo pienso que debiera de darte un tiempo. Ok, mami. Si quieres una personalizada, te la puedo dar. Yo pienso que tú lo necesitas. No sé por qué lo sentí así. Comunícate conmigo el WhatsApp si lo necesitas. Ok. Bueno. Aquí me voy ahora con Carla XXXX. Judy Bella, yo quiero saber si Tauro me buscará para tener una relación amorosa. Seria. Si tiene algo, está enamorado de mí. Si siente algo o está enamorado de mí. Yo también soy Tauro. Ustedes los dos son Tauro, mami. Y Carla. Y Tauro. Vamos a ver. Bueno, esta persona me muestra como que está distanciado en este momento. También hay una lejanía por medio. No sé si es eso lo que está mostrando. Pero aquí se muestra un distanciamiento. Como que la cosa está un poco estancada. Y está lejos. ¿Verdad? Vamos a ver. Carla, cómo se dan las cosas. Vamos a ver. Esta persona parece que está en relación. Parece que aquí hay otra persona en la vida de esta persona. Puede ser en la tuya. Aquí hay una tercera persona. Aquí hay un matrimonio de por medio. Hay un novio que está en casado. Con firmeza pueden haber cambios entre ustedes. Claro que si tú le gustas muchísimo. Claro que si tú le gustas muchísimo. Él está entre dos mujeres. Tú, la otra persona y tú. Vienen cambios positivos contigo. Vienen comunicaciones. Se abre el canal de la comunicación. Ok, mami. Sí, sí, sí se va a comunicar contigo para. Pero tienes que saber que aquí hay otra persona en medio. Sea de tu lado o sea de él. Me muestra más como de él. Porque le sale en la carta de él. Otra persona. Ok, así es que la pregunta es y la respuesta es sí. Puede haber algo amoroso, pero esta persona está ajeno. Es una tercera situación. Ok, mami. Vamos a ver ahora los que te dicen. Vamos a sacarte una cartita de... Del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. Lo que te está diciendo es que realmente esta persona tiene sentimiento por ti. Sí tiene sentimiento por ti. Pero lamentablemente hay una situación en medio aquí. Ok, mami. Pero sí, esta persona realmente tú le gustas mucho. Y es una persona que está pensando mucho en las relaciones de ustedes. Ok, se la está pensando. Bueno, Carlos. Un besito, mi amor. Lu M Z. Mi nombre es Vanessa. Deseo saber qué pasará entre José Luis y yo, Virgo. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Vamos a ver, Vanessa. Deseo saber qué pasará entre José Luis y tú. Tú eres Virgo. Ok, vamos a ver. Vanessa y José Luis. Bueno, aquí ahora mismo las cosas están estancadas. Aquí puede haber una ruptura. Aquí se ha tenido mucha fe, pero las cosas van de mal en peor. Como que las cosas no se acaban de resolver. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Resolviendo situaciones tal vez legales que tenía pendiente y se ha alejado por esto. Es una persona que también puede ser que esté lidiando con situaciones personales en su relación. Es una persona que vuelve a tu vida por destino. Ok, por destino. Y tú estás muy marcada en el futuro, en el camino de esta persona. Aquí hay mucha atracción y también mucho cariño. Ok. Así es que mucho amor. Así es que, mami, felicidad. Vamos a ver una cartita del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. Vamos a ver. Gin. Lo que te quiere decir aquí es que pidas. Que pidas. Que pidas. Que te relajes. Que trates de ser feliz. Que no te bloquee con tristezas y bloqueos negativos. Ok. Eso es lo que te quiere decir. Que busque tu paz interior. Busca esa fuerza que todos tenemos. El gin. Ok, mi amor. Vamos a ver ahora. Me voy con Betty García. Hola, Judy. Soy nueva. Bienvenida, mami. Bienvenida al canal. Acá ahora. Pregunto mi esposo, Juan José. Valencia. Me está engañando con alguien. Con alguien más. Tú quieres saber si hay una tradición aquí de parte de tu esposo. Y él se llama Juan José Valencia. Pregunta Betty García. Ahora mire que alguien acaba de preguntar por alguien que también se llama Juan José Valencia. Vamos a ver. ¿A dónde preguntaron, mami? ¿En mi canal? Bueno. Mucha coincidencia. En mi canal, mami. Mandamos un mensajito para yo saber aquí en los comentarios abajo. O al WhatsApp. Vamos a ver, mami. Vamos a ver si él te engaña con otra persona. Juan José Valencia. Vamos a ver, mami. Ok. Ok. Mira. Esta persona ha perdido mucho la fe en la relación de ustedes. La relación ha decaído mucho, ha perdido como la fe. Pero esta persona piensa en ti como su pareja. Esta persona realmente, ustedes tienen el chance de llevar esta relación a progreso, en buen camino. Aquí sale el matrimonio, muy marcado, mami. Muy marcado. Vamos a ver. Esta persona tiene muchos bloqueos. Y sí, puede haber que esté en comunicación con alguien. Pero no es nada más. Esta persona, tú eres su pareja. Para esta persona, tú eres su pareja. Y cualquier cosa que esté pasando, mira, mami, aquí hay muchas negatividades. Yo creo que más es la situación de él que perdió la fe y los bloqueos en las situaciones que están fuera. Aquí lo que yo puedo ver es que él está pensando dejarte. Él está pensando en una ruptura por las situaciones que han vivido. Y se está tratando de agarrar en las conversaciones con alguien como un entretenimiento. No es nada de que te pongas a pensar que tiene otra mujer ni nada. Es como tal vez conversaciones como que no son puntuales, ¿verdad? Que son conversaciones que pasan solamente. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ok, gracias. Es así. Pero marca mucho su matrimonio. Aunque él a veces quiere tirar la toalla. Se lo ha pensado. Y lo puede terminar haciendo aquí en dos. Mira, ve, comunícate conmigo y vamos a quitar esas negatividades si tú quieres. Acuérdate que con el péndulo eso se puede ir. Así que, mami, felicidades. Porque por lo menos se ve de que el hombre no está. Lo que está en conversaciones que no son puntuales y cosas así. Vamos a ver el consejo. Betty García. El consejo que te dan tus guías, tus seres del universo. Por medio del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué consejo. Esta se quiso voltear y yo la voy a voltear. Esto quiere decir mending. Es que lo mismo que te dije. Que la relación puede tener un potencial. Ustedes pueden trabajar en esta relación. Aquí dice no place like home. Mami, por más que él salga, nunca va a encontrar lo que tú le das en su casa. Ok. Sigue como tú vas para que él extrañe y él no pueda soltar. Ok. Entrégale todo de ti. Trátalo bien. Nada. Cero problemas. Cero pleitos. Cero discusiones. Cero celos. Ok. Mendar y mendar. Traten de llevarse bien. Trata de que esas situaciones que han pasado, dejarlas atrás. Porque eso es lo que lo está bloqueando. Para que él se sienta que no hay lugar como su propia casa. Qué lindo. Te salieron las tiradas, mami. Bueno, Betty, felicidades, mi amor. Ok. Un besito. Denise Juárez. Hola, hermosa. Hoy quiero saber sobre qué pasará con mi trabajo. Se concentrará la entrada a efectiva. Espérate, mami. Se concretará la entrada a efectiva. En qué tiempo podré irme de Quiroga, que es donde trabajo actualmente. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Es tu trabajo. Y tú quieres saber en qué tiempo se concretará la entrada efectiva. Vamos a ver, mami. Bueno, aquí yo veo que aquí va a haber una ruptura. No sé. Yo pienso que es porque ya es pronto, mami. Aquí yo veo que tú viajaste a este trabajo. Es como que tú no eres de ahí. Tú lo acabas de decir. Aquí yo no te veo muy feliz. Te veo como que realmente no te gusta mucho lo que haces. No estás a gusto donde estás. El consejo es que te mantenga firme. Que te esperes. Que no te desesperes. También el consejo es que no pierdas la fe. La fe en que todo mejorará. Ok. Y te veo realmente, este, te veo, yo te veo saliendo de ahí pronto. Pero te puedo ver también sin trabajo por un tiempo cuando te vayas de ahí. Tienes que tener cuidado. Yo tú buscaría otro tipo de entrada. No te quedes solamente esperando eso a ver qué pasa. Yo pienso que tú debieras ya de moverte. Porque aquí dice que lo que te está bloqueando es la falta de la fe. De pensar de que cuando eso se acabe tal vez ya tú vas a estar sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que moverte. No te quedes con las manos cruzadas. Ok, mi amor. Yo veo que pronto. Esto puede ser pronto. Más pronto de lo que tú piensas. Ok. Más pronto de lo que tú puedes pensar. Vamos a ver. El consejo a Denise Juárez. Vamos a ver, mi amor. El yang. Mantiente abierta a posibilidades nuevas. No te bloquees. Deja las cosas fluir. Hay algo en el horizonte que tú todavía no puedes ver. Trata de mantenerte balanceada. Trata de no desesperarte. Trata de mantenerte bien. Hay algo que te viene. Ojalá que lo puedas ver y que lo puedas aprovechar. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Te viene algo bueno, mami. Ok, con respecto a esto. Bueno, felicidades y gracias, mi amor. Bueno. Lucy Guzmán. Quiero saber si mi esposo, Juan Guzmán, de Virgo, le tienen un trabajo puesto. Y cómo estás, estar con su pareja actual. Y si tú lo ves futuro conmigo y en qué tiempo más o menos. Mami, yo solamente con amarilla te puedo dar dos cartas. Eso es una rosada o un rojo. Le viste de entrarte al ritual, mami linda. ¿Ya te suscribiste al canal? Bueno. Yo te puedo dar un sí o un no y cuándo. Vamos a ver. Te voy a hacer la primera. Si hay un trabajo puesto. Vamos a ver si tu esposo, Juan Guzmán, si le tienen trabajo al puesto, esta persona con la cual él está. Vamos a ver. Tú piensas cosas negativas. Estás muy negativa con esta relación. Yo veo que pudieran haber avances. Esta persona todavía te tiene muy presente como su esposa. Esta persona todavía no te ha soltado en lo emocional. Pero piensa que hay muchas situaciones negativas y terceras situaciones que han pasado ya. Muchos bloqueos. Pero la verdad que esta persona, mira, mira qué lindas cartas. Estas son bien negativas. Pero mira cómo te salió el matrimonio. Yo pienso que esta persona todavía tiene sentimiento por ti. Pero sí está con otra persona. Yo pienso que nunca te ha dejado de amar. Y yo pienso que ustedes tienen familia. Pueden haber hijos por medio aquí. Ustedes pueden volver a hablar y poder plantear cosas. Yo veo que sí, mami. Estas dos cartas juntas cayó de una arriba de la otra, tocando. Pueden haber brujerías aquí. Comunícate conmigo. Vamos a hacer un péndulo. Eso quita toda negatividad. Si te interesa la información, comunícate al WhatsApp. Ok, mi amor linda. Bueno, un besito. Vamos a ver Magdalena Vargas. Hola, Judy. Hermosa. Quiero saber si Juan Carlos Tauro y yo regresaremos en este febrero. Magdalena Vargas quiere saber si él y Juan Carlos de Tauro regresarán en una relación otra vez, ahora en febrero. Vamos a ver. Magdalena Vargas pregunta por Juan Carlos de Tauro. Sí, van a regresar de la mano y vamos a ver. Ahora mismo hay un distanciamiento, ¿verdad? Ahora mismo hay un distanciamiento. Aquí yo veo que se perdió la fe. En el matrimonio esta persona no quiere doblegarse, no quiere disminuir su posición, quiere mantenerse firme. Puede ser un signo de aire. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué le era? Déjame ver. Él es Tauro. Bueno, no, él no es, él es un signo de tierra. Puede tener ascendente. Es muy firme en su posición. Sí, puede ser tierra también porque es una persona que no doblega. Puede ser su ascendente, aire. Vamos a ver aquí, yo pienso que ustedes vuelven. ¿Qué te puedo decir? Ustedes vuelven. ¿Qué te puedo decir? Ustedes van a volver a hablar, hay una reconciliación aquí con firmeza. Mami, es un silo tono. Vamos a ver qué te dicen las cartas del oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué consejo te dan a ti, Magdalena Vargas. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Tiempo para relajarte. Tiempo para relajarte. Ok, tiempo para tomar las cosas con calma y tratar de relajarte. No te pongas negativa porque te puedes bloquear. Ok, las cosas se te pueden dar. Ok, mami. Bueno. Juliana Arias. Ella dice, hola, madre mía. Hola, mi amor. Quisiera saber si Jesús Delgado Sagitario sigue pensando en mí o me olvidó completamente. O te olvida tú de él, ¿verdad, mami? Habrá avances, yo, Juliana, Jen, Arias. Vamos a ver, mi amor. Y Jesús Delgado. Aquí hay muchos engaños, pero hay amor. Él te quiere. A pesar de todo lo que él hace y los engaños y todas las traiciones, él tiene sentimientos por ti, ese muchacho. Hubieron cambios repentinos. Él perdió la fe, pero te piensa. Te piensa, tú le gustas mucho como mujer. Tú le atraes mucho. Tú le encantas. Vienen comunicaciones y, mami, él se vuelve a comunicar contigo. Y pueden volver a salir y cosas así. Pero este muchacho le gustan mucho las aventuras. Le gusta cambiar. No le gusta estar estable en una relación. Pero si tiene sentimientos fuertes por ti, yo veo que viene un avance entre ustedes. Ok, viene un avance positivo entre ustedes. Pero no te estanques. Sigue viviendo tu vida y espérate tranquila. Ok, mami. Vamos a ver qué te dice el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. A mí saber cuánto está tu cuenta todavía, mami. A ver si están los números como los míos. Catalina me va a pasar ese reporte. Yo se lo voy a pedir. Bueno, aquí sale el The Tribe. La familia. Lo que quiere decir es que ustedes pueden volver otra vez a tener una relación bonita. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que pueden volver otra vez a estar en unión. A trabajar como en conjunto. A poder hablar. Ustedes pueden volver a empezar. Pero este hombre siempre va a querer aventuras en la calle. Así que es algo que tú tienes que decidir, mami. Ok. Es que él es así. Y por más que se le hagan trabajo. Él, aunque te quiera y todo, no te va a soltar. Pero tampoco va a tener una relación estable como de vivir y todo contigo. Porque él es una persona que le gustan lo nuevo. Le gustan las aventuras. Ok. Yassi Rubio. 305 Rubio. Ella no puso ningún tipo de pregunta. Bueno, vamos a hacerle una naranja. A ver lo que le sale. En general. Hay un viaje, un cambio que viene por medio de un viaje o un encuentro. Alguien que viene. Algo así. Ok, mami. Aquí me muestra que tú estás fuerte. Te sientes fuerte. Tú piensas que las cosas van a pasar bien. Sea lo que sea que tú estás preguntando. Tienes fe porque sí. Porque tú tienes confianza en la relación. En lo que está pasando. La base tuya es que han pasado otras veces y vuelven y se arreglan. Aquí una persona se marchó. Perdió la... Tiró como la toalla. Buscó otras cosas. Vienen comunicaciones. Si eso era lo que tú querías saber, vienen comunicaciones para ti. Ok, mami. Vamos a ver ahora. Y pintan bien. Son cartas positivas. Esta persona se quiso oír, pero se dio cuenta que nada de nada hay afuera. Vamos a ver. Yassi 3 de los 5 rubios. Vamos a ver un consejo para ti. Del oráculo de la sabiduría. Busca. Busca. Porque vas a encontrar. Hay un tesoro que está cerca para ti de encontrar. Parece que te viene algo nuevo también. Yo pienso que alguien nuevo viene a tu vida. Ok, mami. Por puro cambio. Así es que mira a ver. Hay algo bonito que te viene que tú todavía no puedes ver. Bueno. Vamos a ver ahora error 89. Roro 89. Judy, no sé si demostrarle o decirle a Diego lo que siento por él. O lo dejo a cuando se sienta preparado que lo amo. Recorda que dijo que ahora no quiere estar de novio, Romy. Mi amor. Vamos a ver si tú tienes. Lo que me dice mi corazón desde ahora es que no. Yo no creo que tú debieras decirle nada. Yo creo que tú debieras llevar todo despacio, mami. No te desesperes. Esas son las cosas que te bloquean, que te salieron negativas ayer. Ok. Es el bloqueo. Tú te bloqueas porque tú te desesperas. Y tú quieres que las cosas se avancen. Y eso te bloquea. Las ansiedades bloquean. Bueno. Vamos a ver. ¿Ves? Las ansiedades bloquean y traen problemas, mami, en la relación. Deja las cosas fluir. No. No creo que debieras decirle nada. Ok. No creo que debieras decirle nada. No le digas nada. Este hombre ahora mismo no quiere compromiso. Tienes que respetarle eso por ahora. Las cosas van a ir cambiando, pero despacio. Ok, mami. Tú sabes que te quiero mucho. Vamos a ver ahora NPP. Judy, quiero saber si Luis y yo vamos a regresar para una relación estable. NPP quiere saber si ella y Luis van a regresar para una relación estable. Vamos a ver. Una vez de un sí o un no. Puede ser que sí. Puede ser que sí, pero esta persona parece que hay otra persona en medio. Las cosas pueden mejorar. Claro que sí. Es un sí. Pero tienes que saber que esta persona está en otra relación o lidiando con otra situación. Ok. Esperando mi milagro. Soy nueva, por favor, ayúdame. Acabo de tener un pleito con el papá de mi bebé. Igual no me habla, pero ahora menos. Por favor, dígame cómo ve las cosas entre él y yo. La ex nos separó con brujerías y ahora está con ella. Vamos a ver. Yo realmente no me gusta leer sin signos, sin nombre y sin nada. Realmente no me gusta. Pero bueno, vamos a ver. Para la próxima tienes que dar nombre, mami. O el signo, por lo menos. Yo veo que viene un avance entre ustedes. Claro que sí. Y es por la bebé más que todo, por el bebé. Ok. Esta persona como que va a ceder un poco. Veo un acercamiento. Aquí veo traiciones. Esta persona se fue con traición. ¿Verdad? Pero yo veo que la relación aún tiene su fuerza. Y yo lo veo a ustedes en un encuentro íntimo pronto. Yo diría que en dos. Ok. Aquí hay sentimiento y hay deseo también. Pero realmente yo pienso que esta persona... Continúo contigo, mami. Se me cortó el teléfono. Esperando mi milagro. Aquí a esta persona parece que le han hecho daño. En la cabeza. Le están trabajando. Luces. Aquí parece que hay un daño. Como para que no se reconcilie. Para que no vuelva contigo. Aquí hay un daño, mami. Si quieres, llámame y le hacemos un péndulo. Rompemos todas esas brujerías y negatividades. Ok. Vamos a ver. Un consejo. Pero si hay sentimiento. Ustedes pueden ser que tengan encuentros, pero no puntuales. Son como cosas así. Encuentros y ya. Ok. Bueno, vamos a ver. Van a retomar la comunicación otra vez. Aquí te salieron dos cartas. Buscar la paz. Mira. Concéntrate en tu niño. Concéntrate en tu criatura. Trata de buscar esa paz contigo misma. Y las cosas te van a cambiar. Esa es la paloma de la esperanza. Mira qué carta más linda. Y de la paz. Así es que yo espero que pongas. Atiende a tu niño o tu niña. Encárgate de él o de ella. Ponle atención. Deja las cosas un poco fluir con tu marido. Ustedes pueden ser que arriben en esta situación. Dale tiempo. Ok. Bueno. Jen. Amor a distancia. Va. 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 Me ama. Como dice. Y me es fiel. En las redes sociales. Vamos a ver. Vamos a ver si él es fiel a ti. Va. Vamos a ver. mira, ahora mismo el hombre está enamorado está ilusionado quiere como verte, un encuentro está todo sí, los sentimientos están ahí pero realmente más para adelante puedes tener dificultades con esta persona de engaños ahora mismo todo está bien, pero ten cuidado vete el paso lleno, oíste es Eterneal Luz Eterneal Luz hola hermosa Judy regresará José Alfredo Camargo de Sagitario yo soy Claudia de Géminis vamos a ver mi amor vamos a ver si José Alfredo Camargo de Sagitario va a regresar a ti, Claudia de Géminis vamos a ver si va a regresar va a regresar un sí rotundo un sí rotundo él vuelve otra vez ok, vuelve otra vez mantén la fe no te bloquees ok, no te bloqueen cuatro ojalá que sean cuatro días ojalá que no sean cuatro semanas pero son cuatro ten fe para que la cosa se te resuelva más deja las cosas fluir no te bloquees pensando cosas negativas vamos a ver ahora Alicia Bernal ella dice Adam de Scorpio tiene sentimientos de amor verdaderos hacia mí Acuario o solo quiere que sea su amante que está con alguien vamos a ver mami es que me hacen muchas preguntas y pagan un verde nada más yo voy a ver mami si tiene sentimientos verdaderos hacia ti vamos a ver tú eres nueva mami espero que te hayas suscrito un beso mi amor cualquier otra cosa yo te la voy a hacer llegar Adam de Scorpio tiene sentimientos por Alicia Bernal claro que sí él quiere avanzar él quiere cambios también él quiere cambios pero a veces tiende a distanciarse aquí yo veo que esta persona puede estar lejos y piensa que eso debiera haber un cambio ahí y lo ve como muy difícil pero es un sí es un sí ok Alicia tiene sentimientos por ti te salió un sí ten cuidado nada más en el proceso de de cómo llevar la relación vete despacio Estefanía Mejía Hurtado me gustaría después de que tuvimos comunicación por mensaje de Whatsapp qué sintió te gustaría saber verdad o que si te buscará perdón te buscará después que tuvieron comunicaciones en el Whatsapp y qué sintió Raúl González y tú eres Virgo Estela Mejía Hurtado vamos a ver mami tú le gustas mucho y se sintió se sintió contento por la reconciliación ok mira tiene muchas dudas sobre lo que ha pasado entre ustedes tal vez en una situación pasada esta persona puede ser que esté tratando de dejar a alguien atrás pero todavía esta persona está en su vida ok aquí muestra mucho que sí es un sí ok se sintió bien y todo tú le gustas muchísimo pero tiene que cerrar ciclos tiene que cerrar ciclos y él lo sabe ok te va a buscar es un sí yo pienso que es pronto yo pienso que va a haber otra comunicación muy pronto vamos a ver esperamos que nos lo den en días en dos después de un distanciamiento vienen las comunicaciones hubo una ruptura ahora hay un pequeño distanciamiento de unos días tal vez dos o tres días y vuelves a comunicar contigo ok mami esa negatividad está muy fuerte la torre y el colgado también otro péndulo te voy a te voy a recomendar un péndulo ok te lo voy a recomendar para que la relación pueda fluir comunícate conmigo al whatsapp si tú lo deseas vamos a ver Georgina Castillo ella dice quiero saber qué va a pasar entre Alejandro Barrios de Aries y yo de Libra si me va a buscar y cómo cerrar la relación Georgina Castillo tú nada más pagaste amarillo mami son dos cartas yo no te puedo responder tanta tú eres nueva mami vamos a ver qué va a pasar entre ustedes dos entre tú y Alejandro Barrios de Aries y tú eres Libra Georgina Castillo vamos a ver si él te va a buscar ahora mismo no ahora mismo hay muchas dudas sobre parece que él sabe que tú estás en una relación o él está en una relación y él tiene muchas dudas de cómo avanzar tiene miedo también ok así que tú sabrás ahora mismo no mami pero sí lo va a hacer ok no te está diciendo que no pero es bueno que tú sepas que esta persona tiene otra persona ok si te va a buscar David Román quisiera saber si mi expareja Mayra de Sagitario dejará su pareja actual para regresar conmigo David de Leo vamos a ver mi amor David Román de Leo pregunta por Mayra si ella de Sagitario si ella va a regresar si va a dejar su actual pareja vienen comunicaciones y avances porque hay amor sí yo diría que sí de que va a dejar la otra persona parece que te van a hablar ustedes de esto ok él te va a hacer saber de que está con esta persona pero vienen cambios vienen cambios está planeando cambios piensa dejarse de esta persona eso es lo que te va a decir ok bueno un besito un besito David cuídate mucho mi amor perdóname que dije él es ella ella te va a decir de sus planes ustedes van a poder hablar ok bueno un beso vamos a ver ahora a Lex Ferreira Leslie de Scorpio aún me ama y va a regresar conmigo soy Virgo vamos a ver Lex Ferreira pregunta por Leslie de Scorpio si va a regresar contigo vamos a ver un sí rotundo un sí rotundo ok es un sí rotundo te ama te ama y tú le gustas mucho y es pronto yo pienso que esto está picando aquí está por el amor por el sentimiento vuelve en uno un día una semana un mes bueno Cema Fina Cema Fina déjame ver yo Beatriz Cáncer y mi ex Agustín Cáncer volveremos a estar de pareja estable vamos a ver mamá si tú y Agustín de Cáncer Beatriz Cáncer y Agustín Cáncer si van a ser pareja estable un sí o un no vamos a ver un sí rotundo vamos a ver cuándo va a venir este acercamiento una comunicación pronto ya ahora en el mes de febrero ok mami bueno felicidades Giovanni Castillo Judy quiero saber qué siente y qué piensa Enrique de Leo y qué hará es sincero en todo lo que me dice yo libro vamos a ver mami te voy a tirar tres cartas para qué siente tres cartas para qué piensa y tres cartas qué hará vamos a ver mi amor Giovanni Castillo pregunta por Judy oh Judy tú eres Judy tú quieres saber qué piensa Enrique de Leo y qué hará vamos a ver primero qué siente Enrique de Leo por ti por Judy vamos a ver el corte aquí hay muchas dudas pero tú le gustas mucho vamos a ver la primera es qué siente tiene deseo de una comunicación tiene deseo de verte parece que esto es una relación a distancia si no es a distancia no está ahí mismo donde tú vives un poco alejado parece que siente ese deseo de hablar y de encuentros ok eso es lo que siente te extraña vamos a ver ahora qué piensa piensa que hay muchos bloqueos pero sabe que ustedes se aman y lo tienen muy claro ustedes tienen sentimientos ok vamos a ver ahora qué hará el distanciamiento queda atrás va a avanzar se encuentran íntimamente puede haber intimidad y cosas así pero viene al paso las cosas se pueden dar pero muy lentamente pero sí esta persona tiene sentimiento por ti ok mami tiene sentimiento por ti vamos a ver ahora el mensaje vamos a ver si es sincero en todo lo que te dijo time to go mira esta persona realmente tiene tiene como deseos de hacer algo contigo pero sabe también que hay situaciones que están entre ustedes sabe que es una relación muy linda porque lo ha sentido así pero realmente él necesita es como llevar más de una relación es como si él tuviera como que compartir el tiempo su vida contigo y con otra persona como que sabe que debe de buscar una cierta flexibilidad ok como que sabe que si entra en una relación contigo va a tener que como como que andar con cuidado y poder entrarte en su vida sin que hayan problemas es como eso lo que puedo ver te están diciendo las cartas de que deberas de dejar ir si esta es una persona que tiene otra persona tienes que dejar mejor ir porque va a ser es bonito pero va a ser muy duro el camino mami perdóname pero te tengo que decir lo que veo tiempo de dejar ir eso fue lo que te dijeron el oráculo el oráculo es el consejo que te dan los guías tuyos ok así que ya va la relación despacio un besito mami luna cascabel judy que pasará conmigo y con mi ex yo soy aries del 71 él es virgo del 73 que es lo que está en su mente y sus sentimientos él viene a casa por nuestros hijos pero regresa a vivir con nosotros vamos a ver si ustedes van a tener convivencia otra vez luna cascabel vamos a ver mami él es virgo y tú eres aries aquí hay otra persona en medio pero hay amor hay amor de parte del hacia ti que mami vamos a ver bueno él se fue por los problemas se alejó ok se alejó por los problemas yo veo que él todavía tiene mucho amor por ti y quiere como buscar un encuentro íntimo contigo él todavía está muy presente de que ustedes son su familia pero la duda lo apartó ok la duda lo apartó de su matrimonio con firmeza él quiere mantener la relación contigo por el niño por la familia viene en avance sí puede que sea que sí mami sí yo pienso que esta persona al final vuelve con ustedes vuelve a su familia lleva la vida de ustedes en paz aunque sea de lejos para que él pueda sentir que la puerta está abierta ok mi amor vamos a ver que te dice el oráculo de la sabiduría que te dicen los guías eres de luz a ti sobre esta situación by the book lo que quiere decir es que vete por el libro vete siempre por lo que es correcto vete por lo que está escrito en el libro de la vida vete por lo que está correcto no te vaya por lo que tú quieras lo que él quiere lo que tú veas que es correcto ok que te han enseñado que es lo correcto vete por ahí vete por el libro ok para que te vaya bien vamos a ver ahora amarme vamos a ver mami me confes me confesar Scorpio sus verdaderos sentimientos ella quiere saber si Scorpio le va a confesar sus verdaderos sentimientos vamos a ver vamos a ver si Scorpio it's gonna be honest regarding the feelings that it feels for you vamos a ver si va a ser sincero sincera de sus sentimientos Mark me vamos a ver no tiene muchas dudas tiene muchas dudas de avanzar por eso no te lo dice pero tú le encantas como mujer no te piensa decir nada tiene mucho miedo y duda no sabe cómo tú vas a tomar la situación pero la verdad que ganas no le faltan de avanzar yo pienso que tú deberas de tirar una piquita mami tirale un cachito como decimos take I think you should do a very light kind of starting something like a conversation or something like that because this person is too closed up it feels that you're gonna reject him or her like something like something like that okay so no it's not it's not he's or she's not going to do any movement right now because of fear doubts okay but there is love for sure it's a he or she would like to would love to do it okay but no it's scary very scary cositas preciosa hola Judy quiero saber si mi ex acuario del 75 y yo del 76 quiere reconciliación conmigo si te ama estamos en relación oculta no hay comunicación gracias vamos a ver cositas preciosas quieres saber si esa persona oculta acuario si se va a buscar una reconciliación si va a encontrar no tú le gustas y todo pero ves muchos bloqueos aquí por otra persona aquí hay otra persona las dos él encuentra que hay muchos bloqueos él se va a terminar dejando de esta persona yo tú mantengo por lo menos la comunicación que cosita preciosa ok mi amor Ingrid Reina hola Judy quisiera saber si Marco de Libra le va a mandar un mensaje para reconciliación con Ingrid Géminis vamos a ver Ingrid y Marcos de Libra si se van a reconciliar si van a haber comunicación eso es lo que tú quieres saber si vienen avances pueden venir avances claro que sí tiene mucho miedo para una comunicación como que las cosas no quedaron muy bien entre ustedes esta persona tiene mucho dolor y piensa que debieron de haber cambios como que no se hicieron los cambios suficientes esta persona te piensa mucho pero quiere estar solo en este momento esta persona piensa de que hay otra persona en medio no sé si de parte de él o tuya pero piensa que esto sería como un bloqueo y piensa de que las cosas deben parece que está tratando un divorcio aquí como que esta persona trata un divorcio o una separación esta persona está tratando un divorcio o una separación y ve que las cosas no se pueden en este momento pero mantente abierta a una posibilidad o un futuro ok pero esta persona está lidiando con algo grande en su vida ok dale el chance dale el chance para que se cierre el ciclo y que se recupere ok Ingrid mami ya te suscribiste al canal vamos a ver mami que te dice el oráculo time for a nap que trates de dejarle un espacio trata de calmarte alejarte un poquito trata de tomarte un atrevo en esta situación para que él venga a ti para que él venga a ti ok tiempo para descansar un poco de esta situación Ingrid Reina hola Judy quisiera saber que ves para mí en lo laboral en este 2020 habrán promociones o regreso para mí en la misma compañía por favor gracias Ingrid Géminis vamos a ver Ingrid en lo laboral en la mano que viene para ti si tú vas a progresar en esta compañía que tú trabajas bueno aquí yo veo que tú has sentido como que te quieren sacar en cierto momento pero has tenido fe y estás ahí te bloquea mucho el miedo tienes que tener cuidado con eso tienes mucho miedo eso te puede estar bloqueando el consejo es que no te vas a sacar todo está en tu mente lo que te está estancando es el deseo de nuevas cosas como que a veces quieres como avanzar como que quieres que te den una promoción ¿verdad? y te viene algo bonito viene un cambio pero despacio no tan rápido como tú crees va a ser una mujer que te lo va a dar con un hombre vienen avances importantes si mami en la misma compañía ok en la misma compañía bueno felicidad vamos a ver que te dice el oráculo de la sabiduría vamos a ver hay un cambio hay un cambio en el aire lo que te estoy diciendo algo que tú no ves todavía vienen cambios para ti que te mantengas firme ok hay algo que tú no ves todavía vienen cambios positivos bueno felicidades mami Andrea Vero Judy me gusta mucho un compañero que está en una situación complicada Diego del 87 yo Andrea sé que nos gustamos pero aún no intimamos me piensa concretará algo físico con él vamos a ver mami Andrea Vero si concretará algo físico con Diego si va a haber una relación aquí Andrea y Diego vamos a ver aquí hay muchas dudas sobre eso aquí como que no tienen no se tiene mucha fe ya en las relaciones como que se ha perdido un poco la fe ustedes pueden llegar a algo pero hay muchas dudas como para continuar ten cuidado porque puede salir lastimado aquí hay terceras situaciones que esta persona tiene que sanar primero tiene que cerrar ciclo ok tiene que cerrar ciclo vamos a ver esta persona está pasando por alguna ruptura o algo así es algo de él personal puede ser de familia algo así hay aquí una situación dura difícil para esta persona va a avanzar contigo si en la comunicación avanza en la comunicación y hay chance de que esta relación se pueda dar siempre cuando tú te mantengas tranquila y que les deje las cosas fluir ok Andrea vamos a ver que te dice el oráculo de la sabiduría vamos a ver esta se volvió tú puedes cambiar tú puedes cambiar esta situación tú tienes el poder para hacerlo busca en tu yo interior la respuesta de lo que yo te estoy diciendo tú puedes tú tienes ese poder así que bueno felicidades los quiero mucho gracias por los chats espero que me puedan acompañar esta noche trataré lo más posible de entrar voy a tratar grandemente de entrar a directo como eso de las 8 de la noche así es que lo espero espero que estén bien 7 y media 8 yo diría ok tal vez más temprano estén pendientes los quiero mucho un besito hasta la próxima hasta la próxima